Calle 7 3, 2, 1 Calle 7 Arranca esta prueba señores Día viernes, Privia Día de la Amistad Ay, ay, ay Es cierto, tenés toda la razón Y tienen 7 minutos en esta primera prueba Para competir Y las primeras 3 parejas Que logran hacerlo Se quedan en el programa La última en este primer grupo Va al duelo final 7 minutos tendrán las 4 parejas Vamos a ver lo que pasa Será Redi, La Pulga, Polaco, La Boli Juanca, Yoelí, Onajiro y Madeleine Vamos a ver Quien se queda y quien sigue soñando En Calle 7, premio Agradecimos a Agua Mineral Natural Ruta 63 sin sodio Calidad de pureza todo el año Para pedidos Llamar al 0981-50-50-20 Yoelí y el español pierden tiempo La sanción fue para el españolísimo Que no había colocado Parte de la estructura Bien cerca de la base Donde está parado ahora mismo Recordamos que es una prueba Quizás en esta parte femenina Que Madeleine podría tener Arco de ventaja Ella es campeona de CrossFit Maneja esta prueba a cabalidad Vamos a ver si su compañero Está a la altura De estar con ella Y llevarla a la final de Calle 7 Ay, 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 qué prueba tenemos hoy Marta Rieta observando Muy desde lejos Buscando el uniforme azul Y del otro lado Sí, Anabel A los gritos Para animar a Karen 5 minutos 38 segundos Ahí la estamos viendo a la boli También competir ágilmente Agarra otra pañoleta más Y regresa Va quedando poquito Poquito 5 minutos Pasan rapidito Vamos a saber Si van a ver diferencias Ostensibles en distancia Hasta el momento Empate parcial Hasta el momento 2, 2, 2 Gracias al gimnasio Forma Física Donde se preparan Para competir cada noche Los chicos de Calle 7 Premio Y qué preparación que tienen las nenas Fíjense como Yoli También utiliza una buenísima técnica A la hora De dar vuelta Y avanzar con esas ruedas Ahora Haciendo el relevo a su compañero Que lleva otra pañoleta más En esta marcha forzada Naugiro toma la ventaja Junto a Madre La pequeña maravilla Polaco y la boli También con 3 Ahora con 4 Cambia rápidamente Vamos a ver lo que pasa Señoras y señores Reldi y la pulga Con Juanco y Yoli Ahí podría estar la pareja Que se va a la competencia final Es impresionante El trabajo de la boliviana Miren qué fuerza le pone Lo mismo con Madre Y no se queda atrás Yoli Tampoco la pulga Ahí estamos viéndolo También a otro gran competidor Hablamos de Polaco Que va a colocar otra pañoleta más Polaco y la boli Tiene 4 Ahí está Seguimos en 4 minutos Con 10 y 9 Se sigue descontando el tiempo Hay sanción Algo pasa Señoras y señores Sigue la competencia De verdad Espera Madre No nos giro El problema es que Cuando llegan a la línea No pasa toda la cubierta Y tiene que pasar Hasta el último trocito Que queda Ahí Reldi Dejando otra pañoleta más Para él Y para su compañera La pulga 4 tienen Y como decía El compañero Allen Es cierto Reldi, Pulga Junto a Polaco y Boli Empatados Ahora Empatados todos Vamos a ver Recordamos la distancia Al momento que suene la campana Al momento que suene Se acabe el tiempo Vamos a ver las distancias Vamos a ver Cuántos se sacaron Estos competidores Que están dando todo Por estar en la final De calle 7 Agradecemos al servicio Médico Santa Bárbara Como cada noche Acompañando a los competidores De calle 7 Premio 3 minutos 30 segundos Se va terminando el tiempo Naugiro deja otra pañoleta más Es la número 5 Para él y para Madre Recordamos Comenzamos la historia Despidiendo Una pareja emblemática A un campeón Llamar Tarrieta Dejan de competir Por llegar a la final Sino que tendrán que pasar Al rechaje Al equipo azul Complicado momento Para Torita Y también para Mar Es cierto Enseguida van a tener que Cambiarse el uniforme Porque ya forman parte Del equipo que está esperando El repechaje El equipo azul Gracias al cuerpo De bomberos voluntarios Del Paraguay Primera compañía Bomba Asunción Joelí trata de apurar Lo mismo le dice el español Vamos, vamos Olé que se puede Que podemos lograr algo 5, 5, 5, 5 Hasta el momento Pero menos tiempo Va quedando Siquillos Va quedando Dos minutos Con 44 segundos El primero en colocar La sexta pañoleta Es Polaco Que lo hace de una manera Tranquila Con mucha concentración La experiencia Habla por sí sola A este competidor Ay, ay, ay Madeline está esperando No, Giro No, Giro llega Vamos a ver El Polaco ya acaba de entregar Viene la boli Rápidamente la boli Miren qué potencia Qué garra Qué fuerza Le pone la boli Si alguien le pudiera competir Viene la pulga Anabel a los gritos Animando a la pulga Llega la pulga Va a llevar una pañolita más A ver Cómo queda esto Ay, ay, ay Muy poquito Va quedando Un minuto con 38 Señoras y señores Madeline está esperando Que llegue Que no, Giro Vamos a saber Señoras y señores Sale con todo Yoli descansa Trata de hidratarse Un poco también Mientras su compañero Va a ubicar Otra pañola Ay, ay, ay ¿Qué sucede? Uy Ay Cayó Randy Cayó Randy Yo no sé si se confundieron No sé si confundió Volaco No sé si se confundió La boli Pararon de competir Pararon Les dijimos Siete minutos de competencia Nunca hablamos De cantidad de pañoletas Solo hablamos De siete minutos De competencia Y les quiero decir A ustedes dos Que les quedan Solamente Cincuenta Segundos Lo que pasa es que Es mayor cantidad De pañoletas Competidores Mayor cantidad De pañoletas En los siete minutos Que les habíamos dado Y mira que se le puede complicar Y mira como se le puede complicar esto Ay, ay, ay Se acaba de emparejar Más o menos Todo Y puede ser que queden Y puede ser que queden Porque quedan treinta segundos Que van a ser infartantes Si Polaco no empieza a curar Se puede complicar la historia Con la boli Vamos a ver Ay, Polaco La boli Tienen ocho Hasta el momento Empatados con Juanjo, Yolina, Ojiro y Made Vamos a ver Cuál será la primera pareja Que va a quedar Para la última competencia Cuando ya quedan Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo, tiempo, tiempo Jueza, revise todo por favor Si venga a decirme Quien se queda Quien se va Vamos a ver Realmente Un fuerte aplauso Para todos los participantes Hicieron un gran esfuerzo Una prueba rápida Pero muy dura Siete minutos Tiempo de intensidad absoluta Jueza, por favor Vamos a ver A mi impresión parece que Madeleine con Nojiro Pasaron para la siguiente etapa La Pulga y Reldi quedaron atrás Última pareja La última pareja Reldi Reldi y Pulga ¡Calle Siete!